¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? El hijo del mayordomo de la hacienda Huacharacas. Vivió por años en la antigua propiedad de la familia Uribe. Fue paramilitar y ha declarado que Álvaro Uribe y su hermano Santiago son fundadores del bloque metro de las autodefensas. Hace apenas tres meses a Uribe le salió mal una jugada. Cuando trataba de enlodar al senador Iván Cepeda, la Corte Suprema encontró y documentó que el denunciante Uribe podía ser realmente el núcleo de un plan para manipular testigos, montar un fraude procesal y obstruir la justicia. La decisión de la Corte fue firmada el viernes 16 de febrero. Apenas cinco días después, el miércoles 21, empezaron las presiones para voltear al testigo Monsalve recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Un antiguo compañero de andanzas de Monsalve llamado Carlos López y conocido con el alias de Caliche, se comunicó con él desde Neiva contándole que un conocido lo había buscado para que hablara con el congresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada. Caliche le relató a Monsalve la forma en que según él fue contactado. Aquí está el audio, vamos a ver si ustedes lo pueden oír bien. Pues ahí me llegaron estos viejos y me dijeron lo mismo, que se comprometen, se comprometen, pero si no que están todos cagados. Ese señor Prada está cagado de miedo y así fue puta, está todo, me dijo que me ayudaba, pero entonces, pero que ya, ya, que me cumplían, pero que todo por, por, le hagan menos un escrito. Ok, eso fue, así le describió alias Caliche al testigo preso Monsalve, como lo habían buscado. Lo que querían de Monsalve, según Caliche, era una grabación retractándose de los señalamientos contra Uribe. El plazo era fundamental porque se vencía el término para presentar un recurso contra la decisión de la Corte. Oigan lo que le dijo. Sí, lo que pasa es que el mío tiene que presentar unas vainas allá el viernes, en unas pruebas que tiene que mandar el viernes, entonces sería, que sería muy bueno que usted diera la declaración. Así fuera por este medio mío, sí me entienden, diciendo de que, de que el hombre ese le ofreció preventas que nunca pudo, nunca le cumplió a cambio de meter a él, enredarlo a él. Eso es lo que están diciendo aquí, man. Lo que tenía que presentar el viernes el senador Uribe era el recurso judicial ante la decisión de la Corte. Ese recurso judicial fue el mismo que el senador Uribe anunció el viernes siguiente con megáfono en mano en la puerta del Palacio de Justicia, adelantando que habría nuevos testimonios contra Iván Cepeda. Por cierto, un paréntesis ahí en el texto. El senador Uribe llegó con anticipación y se demoró en llegar su abogado Jaime Granados, como si estuvieran esperando algo de última hora, y finalmente llegó únicamente con el memorial que presentaron. Lo más grave que dice alias Caliche es que Uribe, a quien se refiere como el caparrudo y el viejo, participó en la conversación a través del celular del congresista Prada. Oigan ustedes. Carlos López, alias Caliche, afirmó en la comunicación lo siguiente. Yo escuché directamente, me lo pusieron en altavoz al viejo ahí, digo, venga mijo, ¿será que usted puede entrar y hablar con él? Y que nos mande un video diciendo que ese hijueputa no le está prometiendo cosas que no le pudo cumplir, que no sé qué, que dice cuándo y que lo que está hablando él es mierda. A cambio del video retractándose y señalando a Iván Cepeda, Caliche transmitía un ofrecimiento concreto. Dicen que sí, que se comprometen a ponerle y a removerle otra vez ese caso, a pasarlo a la EF. Y para concretar la oferta, Caliche se ofreció a ir a la capital. Oiga lo que dice esta comunicación. ¿Qué piensas si de pronto me subo para Bogotá mañana, o pasado mañana, y me entrevisto directamente con ese abogado, ese abogado de él, que es el doctor Granados? Los hijueputas están a lo que yo les diga cuando les lo diga, señor. Bueno. Este fin de semana le pregunté al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, su versión sobre estos hechos. El representante Prada me confirmó que había tenido con Carlos López, pero según él no hubo ofrecimientos. Aseguró que López llegó a él a través de, comillas, Rodrigo Vidal, un señor de Garzón Huila, que me dijo que López había trabajado con un señor de apellido Monsalve, preso por paramilitarismo, que ahora quería decir la verdad. Prada aceptó que informó del contacto a Álvaro Uribe, pero jamás mencionó que el expresidente hubiera participado en alguna conversación con Carlos López Caliche. Cuando le pedí el número de López, me dijo inicialmente que me lo daría, pero no sabía cómo buscarlo en su celular. Luego que tenía un teléfono nuevo y que había perdido los datos del anterior. Y por último, me dijo que el viejo aparato estaba en cadena de custodia en manos del abogado Víctor Mosquera Marín. Este último, el abogado Mosquera Marín, me informó que no podía compartir la información porque ya el teléfono había sido embalado para ser entregado a la justicia. Una hora después de nuestra última conversación, de la que tuve tanto con Prada como con el abogado Mosquera Marín, el pasado sábado en la mañana, el abogado Mosquera publicó un comunicado afirmando que había un montaje en marcha contra Prada y el expresidente Uribe, quienes inmediatamente difundieron el texto en sus cuentas de Twitter. Una parte del comunicado dice lo siguiente. En nombre del representante a la Cámara, el doctor Álvaro Hernán Prada, el pasado jueves 24 de mayo de 2018, se denunció ante el fiscal general de la Nación y el 25 de mayo de 2018 se le informó al presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre un plan criminal que se intentó llevar a cabo en contra del representante y en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el mes de febrero de 2018. Miren ustedes, febrero de 2018, el 16 es la decisión de la Corte y el 21 empiezan las comunicaciones. Bueno, la vía Prada-Caliche no fue la única que intentaron para lograr la retractación de Monsalve. Al menos un abogado, quizás dos, han contactado al testigo con ofertas. El periodista Gonzalo Guillén publicó la primera investigación sobre el caso en el portal La Nueva Prensa. Allí menciona la presencia de los abogados Jaime Lombana y Diego Cadena en la cárcel La Picota. De acuerdo con el artículo de Guillén, otro preso era el encargado de conectar a Juan Guillermo Monsalve con los apoderados de Uribe. Guillén no dice quién es el preso, pero aquí está revelado en la columna. Se trata de Enrique Pardo Hach, un viejo miembro de la aristocracia bogotana, condenado a 29 años de cárcel por el secuestro de Eduardo Puyana, suegro del expresidente Andrés Pastrana, quien fue aseucinado en cautiverio. El abogado Lombana me confirmó que sí, que él fue al mismo patio de La Picota donde está Monsalve y sí vio al abogado Diego Cadena en la fila de entrada a la penitenciaría. Sin embargo, Jaime Lombana es categórico al afirmar que él iba exclusivamente en una tarea familiar y humanitaria. Me aseguró que por iniciativa de su actual suegra, doña María Mercedes Williamson Puyana, pueda ver al pariente de ella, Enrique Pardo Hach, para ayudarle con un recurso jurídico. Lombana admite que Pardo Hach sí le mencionó a Monsalve, pero que él inmediatamente replicó, comillas, yo no quiero saber nada. Hace tres días Lombana le envió una carta a la Corte Suprema en la que afirma que a pesar de ser abogado de Uribe, nunca ha manejado el caso de los falsos testigos porque el apoderado es otro, Jaime Granados, con quien me separa una pública y vieja enemistad, dice el doctor Lombana. Aquí está la carta que él mandó a la Corte, en semana.com ustedes pueden leerla y dice, entre otras cosas, lo siguiente. No conozco al señor Monsalve, nunca he intercambiado palabras, menos diálogo de ningún tema, ni he expresado frase alguna. No conozco nada de su caso, no sé qué ha declarado o no en el referido proceso, nunca he leído una declaración suya, nada tengo que ver con esa denuncia o defensa que entiendo ejerce en representación del doctor Álvaro Uribe Vélez, el abogado Jaime Granados, con quien me separa una pública y vieja enemistad. Eso es lo que dice el doctor Lombana. El otro abogado mencionado es Diego Cadena, que reconoce que fue a la picota a buscar la retractación de Monsalve enviado por el expresidente Uribe. Entre la distinguida clientela del exótico doctor Cadena están los narcotraficantes Diego Rastrojo y Diego Montoya, alias Don Diego. Ha patinado convenientes cartas de Víctor Patiño Fómeque para favorecer a Dilian Francisco Toro y de Gordolindo para intentar limpiar a Santiago Uribe. Cadena me contó hace un tiempo que recibió poder del senador Álvaro Uribe para que consiga testimonios en las cárceles que lo favorezcan en el caso de los falsos testigos. Algunos de ellos se han ofrecido involucrar a críticos de Uribe en crímenes atroces como el de Álvaro Gómez. Curioso abogado para un expresidente. La corte tiene pruebas de lo que le pidieron hacer al testigo. El propio Juan Guillermo Monsalve manifiesta que los enviados de Uribe le dijeron, esto es lo que dice Monsalve de viva voz. De parte de Uribe, él le manda decir que le dé la firma, que se retrate, que con él cuente para lo que sea, que mejor dicho este año está en la calle. De viva voz Monsalve, quien se mantiene firme en su testimonio, describe la oferta que recibió. Ustedes lo pueden oír. Que dijera yo que necesitaba, si plata o lo que necesitara, pues, y que a cambio me daban, me metían a la G, me metían a la G, o que si quería justicia y paz, y que también le daban protección a mi familia y que ahí me dejaban en una parte donde yo me sintiera bien tranquilo. Diego Cadena acepta haberse reunido también con la esposa del testigo Monsalve. Las conversaciones fueron grabadas por la Corte Suprema de Justicia y también, de manera subrepticia, por el astuto abogado Cadena. La copia que me entregó Cadena registra este diálogo. La copia que me entregó a la Corte Suprema de Justicia y también, de manera subreptiva, y que a la Corte Suprema de Justicia y también, de manera subreptiva, y que a la Corte Suprema de Justicia y también, de manera subreptiva. La persona que se dice, no, Enrique le dice a Vicky Jaramillo. Dice, Enrique le dice a Vicky Jaramillo. El contacto de Enrique para llegar al presidente es Vicky Jaramillo. Vicky Jaramillo le informa al presidente, dice el abogado Cadena en esa conversación, y el presidente me informa y me desplaza hasta la picota. Vicky Jaramillo, persona llegada al presidente Uribe y al Centro Democrático, me contó que quien la llamó a nombre de Pardo Hatch para hablarle del testigo Monsalve fue Ricardo William Sompuyana, quien, casualmente, es el hermano de la ya mencionada suegra de Jaime Lombana. La frase que sirve de título a esta columna, el que la hace la paga, se convirtió en el estribillo de Iván Duque. La consigna representa su promocionado compromiso con la cultura de la legalidad. Quizás le llegue la oportunidad de demostrar que no es solamente un eslogan. Su jefe, a quien él llama presidente eterno, no solo la hizo, sino que la sigue haciendo. Se llama Cadena de Mando. Entre las pruebas que evalúa la Corte Suprema de Justicia sobre presiones a un testigo de cargo contra el senador Álvaro Uribe, hay un video grabado secretamente que muestra una conversación en la cárcel La Picota, en la que participan el testigo Juan Guillermo Monsalve, una persona aún no identificada, el condenado por secuestro Enrique Pardo Hash y el abogado Diego Cadena. El abogado Cadena me dijo hace unos días que tiene un poder firmado por el senador Uribe para recorrer cárceles buscando testimonios de presos que puedan favorecerlo. El video fue grabado por el propio testigo Monsalve con el propósito de documentar las ofertas que recibió para cambiar su testimonio, con mucha urgencia, antes del vencimiento del término para presentar un recurso en el proceso contra Uribe. Para efectuar la grabación, Monsalve usó una cámara oculta, probablemente camuflada en un reloj de pulso, que no enfoca a los interlocutores pero sí graba el sonido de las propuestas. Uno de los más activos en la conversación es Enrique Pardo Hash, miembro del Jet Set Bogotano, condenado a 29 años de prisión por el secuestro de Eduardo Puyana, suegro del expresidente Andrés Pastrana. El señor Puyana fue asesinado cuando padecía el injusto cautiverio. En varios apartes de la grabación a los que tuve acceso, Pardo Hash, en presencia del abogado Cadena, le propone al testigo Monsalve que se retracte y en cambio acuse a Iván Cepeda. Estos videos ustedes los pueden ver en semana.com. Lo que le dice este señor Pardo Hash al testigo es, comillas, ¿qué hijo de puta va a resolver con Cepeda? ¿Qué hijo de puta? Además de llamar al director del INPEC y que lo pasen de un sitio para otro como lo han hecho. En cambio el otro señor seguro le ayuda, cierra comillas. En la conversación explica en qué consistiría la ayuda del otro señor, comillas, le van a poner abogados, le van a meter gente importante, fiscales, toda esa vaina. Si él le dice que le va a ayudar, le garantizo que le va a ayudar y le va a meter perre en que ayudarlo y le van a conseguir beneficios que lo saquen en menos tiempo, cierra comillas. Y agrega, y con el transcurso de los días el doctor Uribe va a estar detrás de usted y lo va a estar ayudando. Pardo Hash le sugiere a Monsalve que en contra de lo que ha declarado hasta ahora, culpie y va en Cepeda de la manipulación de testigos, comillas. No que diga que es falso, sino que diga que es cierto. Usted lo que tiene que decir es que el señor Cepeda ta 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 a manipular. Y continúa. Eso es lo que tiene que decir, ante lo cual el abogado Cadena complementa, comillas. Y si fue cierto, que confió en una promesa ilegal. Cierra comillas. Diego Cadena es conocido por ser abogado de narcotraficantes y por tramitar cartas de presos en cárceles de Estados Unidos absolviendo políticos. Su cara quedó claramente registrada en un fotograma del video. También ustedes lo pueden ver en semana.com. El abogado Cadena, ahora apoderado también del expresidente Álvaro Uribe, le dice al testigo que su retractación hace falta para presentar un recurso cuyo plazo está por expirar. Lo que yo digo es que redactemos el hijueputa acuerdo, hermano. Perdonen las palabrotas que están incluidas, son textuales. Si no, yo vengo mañana. Mañana a primera hora presento el recurso. Eso es importante. Más importante que todas las declaraciones que hizo falta. Dice que hizo, no que hicieron. La charla tuvo lugar el jueves 22 de febrero. El plazo para presentar el recurso contra la decisión de la Corte Suprema se vencía el día siguiente. El abogado Diego Cadena, con quien volví a hablar el viernes pasado, me aseguró que nunca le ofreció dinero al testigo Monsalve, pero acepta que habló con él sobre eventuales beneficios jurídicos. El exótico letrado afirma en el video que la noche anterior había hablado con el expresidente Uribe y que incluso el exmandatario le había enviado un mensaje al testigo Monsalve sobre una carta supuestamente enviada por el preso al senador. Comillas. Habla Cadena. Dígale a él que yo le mando a decir, eso fue anoche a las nueve de la noche. Aparece el doctor Lombana, estábamos hablando de eso en la entrada de la sesión, presumiblemente del Senado. Me dijo, doctor, si yo hubiera recibido esa nota, yo le hubiera dicho, ya la recibí hombre. Cierra comillas. Es decir, el expresidente Uribe estaba enterado plenamente de esa gestión y de otra emprendida también para voltear al testigo por parte del representante a la Cámara del Huila, Álvaro Hernán Prado. El testigo Juan Guillermo Monsalve definió así lo que le sucedió durante esta semana. Comillas. Mire, señor, la conciencia, pues, de los dos. Tanto como el de Neiva, tanto como el de acá, quieren es lo mismo. Quieren que yo firme o firme un video, él dice firme, o haga lo que sea, con tal de que le entregue para mañana, para ellos presentar eso el viernes. Esa es la columna y la revelación, pues, es este video que hace parte de las pruebas que la Corte Suprema de Justicia evalúa dentro del caso contra el senador Uribe por manipulación de testigos. El diablo se viste de Prada. Muy bravo. Salido de quicio está el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, porque lo llamé a preguntarle por su posible participación en las presiones para voltear un testigo contra el senador Álvaro Uribe. El testigo es Juan Guillermo Monsalve, hijo del antiguo mayordomo de la hacienda Huacharacas. Monsalve ha declarado y entregado evidencias a la Corte Suprema de Justicia de las ofertas que ha recibido para cambiar su testimonio en el que vincula a Uribe y a su hermano Santiago con paramilitares. Asegura el testigo que viene recibiendo diversas presiones para que se desdiga y afirme, en cambio, que todo lo ha declarado. Miren ustedes lo que me está pasando a mí. Yo también estoy teniendo problemas de acceso a la columna de semana porque me la bloqueó en este momento, entonces la voy a buscar para leerla en el celular. Ya está Meade concediendo la derrota. Perdónenme, yo me tengo que ir para esto. Entremos ya. Breaking news. Vamos a entrar ya. La columna se llama Ni siquiera Lo van a tocar Entre comillas. Pues es una frase textual de uno de los diálogos grabados. Uno de los argumentos para presionar al testigo de cargo contra el expresidente Álvaro Uribe para que cambie su declaración es el poder del denunciado. Juan Guillermo Monsalve, recluido en la cárcel La Picota, ha dado declaraciones sobre la supuesta participación del senador Uribe y de su hermano Santiago en la conformación de grupos paramilitares y también la participación del expresidente en la manipulación de testigos. Su compañero de prisión, Enrique Pardo Hash, condenado por secuestro, le ha repetido una y otra vez que ese proceso no va a llegar a nada porque Uribe es muy poderoso. En una conversación sucedida el 22 de febrero en la celda del testigo y grabada con un dispositivo oculto, Pardo Hash le dice que el seguro triunfo del candidato de Uribe acabará con el proceso en la Corte Suprema. Comillas. A Uribe ni siquiera lo van a tocar. El tipo lo van a soltar. ¿Por qué? ¿Cuándo uno dice por qué? Pues porque todo está para Uribe. Entonces los magistrados van a ir a ver y fue puta. Nadie se va a poner a joder a esa gente ya. Imagínese una vez que esa gente se monte en el país, no vuelve a mirar para atrás. Cuando arranquen ese país, el que se quedó atrás, se quedó atrás. Esto adornado con numerosas groserías. Ustedes pueden ver el video en semana.com y también lo hemos puesto en esta página de Facebook para que ustedes los puedan ver. En una parte de la grabación le sugiere más bien voltearse y declarar contra el senador Iván Cepeda porque, comillas, la izquierda va para abajo pero feo, mano. La izquierda, el pobre Cepeda va a quedar en la olla porque ni Petro ni nadie. Van es de para atrás. Entonces lo que yo le quería decir es que usted lo que debe hacer es pasarse para el lado de este señor, que él lo va a tener a usted en cuenta después cuando sea presidente pa' lo que sea, cierra comillas. Sobre el poder omnímodo que Pardo Hach le atribuye al expresidente Uribe, el video registra esta elocuente frase, comillas, haga de cuenta Dios es Uribe, es Dios, cierra comillas. Pueden ver el video ustedes. Minutos antes de esta grabación, los dos hombres se habían reunido con Diego Cadena, abogado de unos narcotraficantes, gestor de cartas de otros, apoderado del expresidente y quien acepta haber ido a la picota a recoger la retractación de Juan Guillermo Monsalve anunciada por Enrique Pardo Hach. La conversación de los precios deja ver la honda impresión que el doctor Cadena causó en los reclusos. Abre comillas. Ese abogado tiene mucha hijueputa plata, pero plata joven. Cuando usted es jovencito y tiene mucha plata, usted ostenta y hace vainas, ¿no? ¿Sí me entiende? Todos los días uno nuevo. Ayer tenía uno más caro que el Rolex. Era un paté Philippe de 250 millones de pesos. Una cosa hijueputa. Cierra comillas. El mismo día y a la misma hora de la visita de Diego Cadena, otro abogado de Uribe, el reconocido penalista Jaime Lombana, había llegado a ese patio de la picota. El doctor Lombana ha dicho que su visita nada tuvo que ver con Monsalve y que solamente fue a acompañar a su suegra para ver a Enrique Pardo, con quien ella está emparentada. Pardo describió así la partida de los abogados. Cuando salieron, salieron los dos juntos. Él tiene un esquema de seguridad del malparido, con camionetas detrás, carros de 500 millones, camionetas detrás. Y replica Monsalve, no era por seguridad de Lombana, sino de él. A lo cual responde Pardo. No, Lombana también tiene. También tiene su vaina. Yo con Lombana no me he hablado nada de esta mierda. Lombana, como si yo fuera el papá, cierra comillas. Por la vía de este tema, pronto llegaron a plantear contrastes entre los dos abogados e incluso a referirse a otro reconocido penalista. Este Lombana es uno de los abogados más poderosos del país, dice Enrique Pardo. Sí, claro, asiente Monsalve. Es el contrapeso del otro, de Granados. No, este es mucho más que Granados, dice Pardo. Lombana es mucho más que Granados. Y es más serio, aventura Monsalve, mucho más serio. Más que Granados, reitera Pardo. El otro es más pajudo, dice Monsalve. Entonces, concluye Pardo, lo que podemos hacer es que vengan aquí y que se siente usted con Lombana y con el otro amigo, con los dos. Yo los llamo y les digo. Otro de los videos en Poder de la Corte Suprema fue grabado al día siguiente. Pardo Hash asegura que una persona a la que llamó para cumplir lo convenido la víspera no entendió, comillas. Esto va como a 3.000 millas por hora. Entonces, este haciendo huevonadas y no entiende, boom, boom, boom. Y corra y llame él. No sé en qué momento entendió que trajera al otro. Y el otro, ¿usted sabe quién es el otro? Y entonces dice Pardo que le dijo, ¿usted es que es bruto? Yo le expliqué muy bien a usted que son dos problemas. Uno es del otro y el otro el suyo. Tienen que venir los dos. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Decírselo de una. ¡Que traiga a Jaime! Cierra comillas. Todas las pruebas están en poder de la Corte Suprema que deberá demostrar si el señor expresidente Álvaro Uribe es tan poderoso como lo asegura Enrique Pardo Hash. Pues, él asegura que es tan poderoso que dice que es Dios. Tres cartas, una historia. La Corte Suprema de Justicia investiga al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y manipulación de testigos. La afirmación está en una carta firmada por el magistrado José Luis Barceló en la que pide protección para la familia del testigo Juan Guillermo Monsalve, cuyas declaraciones son calificadas en las mismas comunicaciones como confiables y también como relevantes, para que sean tenidas en cuenta y evaluadas dentro del proceso. El magistrado José Luis Barceló, firmante de la carta cuya existencia fue revelada por el periodista Gonzalo Guillén, es el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia y también un integrante de la Sala de Instrucción Penal a cargo del caso Uribe. En esta última calidad, suscribe la misión. La comunicación dirigida al director de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación señala textualmente, abro comillas, estoy leyendo de la carta, que es esta. Esta es la carta del magistrado Barceló. A ver, aquí. Bueno, dice, abre comillas. Dentro de la investigación 54.110 que la Sala tramita en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y otros, el testimonio de Juan Guillermo Monsalve Pineda será importante, dado que, según se afirma, es conocedor directo de varios de los hechos de los que se derivarían tales imputaciones, cierra comillas. El magistrado explica las razones para pedir la protección del testigo, abre comillas. Juan Guillermo Monsalve Pineda se encuentra privado de la libertad en la cárcel Picota y desde que se dio a conocer su nombre en 2011, como testigo de excepción de algunos de los hechos delictivos que se le atribuyen a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, ha sufrido dos atentados contra su vida, uno en la cárcel de Cómbita y otro en la cárcel Modelo, cierra comillas. La carta también señala que la corte, abre comillas, ordenó compulsar copias en contra del senador Álvaro Uribe Vélez para que se desmestigue su presunta participación en la manipulación de testigos como el padre y el hermano de Juan Guillermo Monsalve Pineda por intermedio de Juan Guillermo Villegas Uribe, persona investigada por la conformación de grupos paramilitares, quien a su vez sostuvo conversaciones telefónicas con el senador Uribe Vélez en términos que a juicio de la sala debían aclararse en el desarrollo de una investigación, cierra comillas. En la comunicación, en esta comunicación, el magistrado Barceló también reseña que al testigo lo ha ido a buscar a la cárcel, como lo hemos contado en columnas anteriores, para pedirle que cambie el sentido de sus declaraciones. Esta es la cita textual, comillas. Juan Guillermo Monsalve Pineda ha reiterado que una vez proferida la decisión del 16 de febrero pasado, él ha recibido visitas de un abogado a nombre del doctor Uribe con el fin de que se retracte de sus manifestaciones. Las pruebas de esas visitas y presiones existen, obran en los procesos judiciales y han sido registradas en varias de estas columnas bajo los títulos El que la hace la paga, Cadena de Mando, El diablo se viste de Prada y ni siquiera lo van a tocar. La Corte Suprema de Justicia también tiene esas pruebas y otras, entre las cuales está una que demuestra la existencia de un plan de los involucrados para silenciarme, para silenciarme a mí, a través de una demanda en Estados Unidos. El pasado viernes recibí una carta de Fernando Franco, un abogado establecido en Miami, que dice representar al expresidente Álvaro Uribe, pero que no anexa ningún documento que lo pruebe. El abogado Franco me comina a que inmediatamente, abre comillas, cese y desista de publicar declaraciones difamatorias sobre mi cliente, ya sea que las declaraciones sean hechas por usted o por terceros, cierra comillas. El abogado omite mencional en su comunicación de evidente existencia de indagaciones penales contra su cliente por estos hechos. En un claro acto de censura, prohibido tanto por la Constitución de Colombia como por la de Estados Unidos, el señor Franco pretende que no tengo derecho a registrar y a opinar sobre estas investigaciones, y lo que es más grave, que ustedes, ciudadanos, no tienen derecho a conocer la existencia de las pruebas que obran contra el hombre más poderoso de Colombia. El presunto apoderado de Álvaro Uribe me prohíbe además hacer pública la notificación que me envía. Entre comillas dice, esta carta es una comunicación legal, confidencial, y no puede ser publicada de ninguna manera, cierra comillas. Hunter Carter, el prestigioso abogado que generosamente me representara en este caso, le aclaró en otra carta al apoderado del expresidente que no hay ninguna base legal para prohibirme la publicación. En consecuencia, ustedes pueden ver la carta completa en semana.com. Gracias. 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 Gracias.